Chicos Caribe Hola niña mía Cuanto esperado en mi vida En que estuvieras a mi lado este día Tomándote la mano Te confieso que te amo Te quedas rachada Desde tú no sé qué pasa Y yo quiero mirarte Y tus labios besarte Poder abrazarte junto a mí Y un costo hasta la muerte Como lo he soñado siempre Vivir nuestra vida hasta el fin Chicos Caribe Chicos Caribe Hola niña mía Cuanto esperado en mi vida En que estuvieras a mi lado este día Tomándote la mano Te confieso que te amo Y te quedas rachada Desde tú no sé qué pasa Y yo quiero mirarte Y tus labios besarte Poder abrazarte Junto a mí Juntos hasta la muerte Como lo he soñado siempre Vivir nuestra vida Hasta el fin Te amo digo yo Nunca no dudes corazón Aunque este sea un sueño Sin razón Niña de mi corazón Tan olvides por favor Si existe otra vida Ahí estaré yo